Wichita Furniture & Mattress ha sido un negocio local aquí en Wichita por más de 28 años. Y estamos haciendo algo que nunca hemos hecho. Ahorre más con nuestro juego de sala de 7 piezas. Y cuando compras 7, le daremos 7 artículos gratis. Llévese una alfombra, una manta decorativa y un juego de accesorios de 5 piezas todo gratis. Y recuerde nuestras excelentes opciones de financiamiento para todos. Solo en Wichita Furniture & Mattress en Furniture & Consignment. Justo al oeste de Oliver en La Trece. ¡Gracias!